Gatas y gatos mutilados, balaseados, envenenados, quemados y abandonados es parte de lo que ha documentado Sandra Hernández, representante de la asociación Gatitos AC. Al menos 55 casos de maltrato animal contra felinos se han registrado en el último año y la cifra va en aumento. La realidad es que hay una brutalidad enorme hacia los gatos. Se ha normalizado el que se envenenen. Nosotros como asociación hemos recibido gatos a los que les han dado balazos, los han mutilado, los han quemado y en ninguno de estos casos se ha hecho justicia. La gente piensa muchas veces que los gatos son plagas cuando no es así. Entonces creo que sí están muy invisibilizados el maltrato, en especial hacia los felinos. Desde Gaticos AC mantienen una campaña de concientización para el cuidado de estas mascotas, a fin de que la gente no las vea como una plaga y respeten su vida. En ese contexto, en días pasados, propietarios de un felino interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la muerte de Becker, un gato de nueve años de edad quien fue atropellado intencionalmente por un individuo vecino de la familia propietaria del felino. La animalista pidió a las autoridades se haga justicia para sentar un precedente del daño del que son presa a estos animales al no concluir en procedimientos judiciales. Sandra Hernández dijo que si se gana el caso de Becker y se castiga al responsable de su muerte, sentaría un precedente y sentaría las bases para que más personas se animaran a denunciar el maltrato contra felinos. Hoy en día, casi el 90% de los gatos y gatas que llegan a la asociación traen signos de maltrato. Lo más lamentable es que las lesiones, en su mayoría, derivan de violencia humana. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.